Me costó mucho aceptar que le pusieran mi nombre porque yo decía yo soy una mujer común, que hago lo que debo hacer, lo que quiero hacer por la vida que me trajo una dictadura cívico-militar y no sé qué mérito puedo tener para que lleve este lugar maravilloso mi nombre pero fueron tenaces y me convencieron y bueno, maravillada con lo que encuentro cada vez que vengo esta gente dedicando su pasión profesional a traer chiquitos al mundo aconsejar en situaciones de por ahí embarazos de diferentes formas de abordarlos de acompañar un momento tan sagrado como es la maternidad para la mujer permitirle al hombre felizmente que ahora comparte todo con su pareja para criar esa criatura con tanta responsabilidad es un grupo realmente de profesionales maravillosos desde todos los niveles que ocupen y los testimonios que han dado las personas que se asistieron acá son de una ternura tremenda el valor de algo que es del Estado pero llevado con el corazón y no rechazando a nadie sino abriendo las puertas para todos creo que es la obra que merecemos y acá la están haciendo y por eso le pido a los pobladores de Moreno, ciudad de mi padre, de mi abuela, de mi bisabuela los Barnes eran de acá, que acompañen, que ayuden, que colaboren todos podemos poner un granito de harina para que esto sea y siga siendo como es porque el empeño que tienen es casi divino se celebra la vida aquí se celebra la vida, se trae la vida tres mil niños es un batallón y hay que asegurarles que vivan bien mientras sigan visitando esta casa papá y mamá cuando tengan un problema de salud o no van a encontrar respuestas amistad protección y eso es muy bueno Estela, por último, porque sabemos que se tiene que ir estuvo con Milagro Salas ¿Qué reflexiones puede hacer sobre la detención de la dirigente Jugenia? Bueno, hemos sostenido los organismos de derechos humanos que es una presa política la primera presa política de una democracia la más larga de nuestra historia vergonzoso están reclamando su libertad desde lugares internacionales de los que nuestro país forma parte las Naciones Unidas y la OEA en Washington, además, Amnistia Internacional y con toda caradurez siguen insistiendo en que es peligroso darle la libertad a una mujer que lo que ha dado, porque lo pude ver en el día de la visita una obra maravillosa para su pueblo claro, ahí dicen, si es negra y aborigen no sirve, no vale tenemos que tener todos los demás y hay una lucha en el pueblo, porque en estos 12 años de la llamada década ganada aprendimos a ser respetados a que nos dieran nuestro lugar, a que nos dieran respuestas a que nos dieran lo que un pueblo necesita que el Estado sea el que lo cobrija que lo defiende y lo atiende y todo eso está ahora en la vereda contraria vamos a seguir pidiendo por ella no sé si por la visita de los que fuimos liberaron a 5 entre ellos el esposo de Milagro pero queremos que Milagro salga el ejemplo de que hay comprensión que hasta ahora no tiene sería su inmediata libertad y vamos a seguirla pidiendo ¡Gracias!